hola bienvenidos a la cocina de martica en este vídeo vamos a preparar una deliciosa sopa de cebada que es muy nutritiva a continuación estos son los ingredientes una libra de sobre barriga 100 gramos de cebada 2 papas ajo comino granos de mazorca arveja auyama zanahoria pimienta cilantro y cebolla larga bueno ahora cogemos la carne y la sellamos prendemos el sartén en un sartén acomodamos la carne y la dejamos que se selle con el fogón prendido en esta olla a presión tenemos agua para agregar ahorita la carne con la cebada y los salinos vamos a voltear la carne para que se selle por el otro lado la hemos mirado para que se selle por el otro lado para volverla con lo para colocarla en la olla a presión y dejarla por 30 minutos junto con la cebada y unos salinos bueno ya la hemos sellado ahora la vamos a pasar a la olla a presión ya la tenemos con el agua hirviendo la cebada está previamente remojada agregamos la cebada hay un poquito de humo porque el fogón está prendido bueno hemos agregado ya la cebada agregamos ajo agregamos cebolla una parte porque la otra le echamos ahora de último el comino y la le ponemos la tapa y lo dejamos por espacio de 30 minutos para después agregarle las verduras nos disponemos a colocarle la tapa y la dejamos por espacio de 30 minutos para que se ablande la carne y la cebada bueno después de 30 minutos vamos a mirar a ver si ya está como pueden ver ya quedó blandita la carne y la cebada ahora vamos a agregar la papa eran dos papas las alberjas las zanahorias la zanahoria aoyama estos son los vegetales esta sopa queda muy nutritiva los granos de mazorca lo dejamos por espacio de 15 minutos a que se ablanden las verduras un ingrediente que se me olvidaba y que no puede faltar es la sal ahorita ya le agregamos la sal esa va al gusto la dejamos por espacio de 15 minutos como dije anteriormente para agregarle la cebolla larga el ajo y el cilantro le agregamos un poquito de pimienta la tapamos por espacio de 15 minutos y ahorita veremos los resultados ahora le agregamos la cebolla larga lo que faltaban los aliños otro poco de ajo otro poquito color le faltaba echarle color le echamos azafrán y el cilantro lo dejamos por 5 minutos más para que coja los aliños este es el resultado de la deliciosa sopa de cebada después de 40 minutos en hervor es una sopa muy nutritiva y deliciosa así es que te invito a que la prepares a suscribirte a mi canal y buen apetito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!